Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula famarazzi de la prensa gráfica, yo soy Héctor Acosta, acá las noticias más importantes del espectáculo. Después de tres años de fallecido Chester Bennington, pues Linkin Park ha dicho de que van a sacar nuevo material. Ha sido el bajista de la banda Dave Phoenix Farrell quien lo ha revelado en varias entrevistas, asegurando además que el proceso se ha detenido debido al confinamiento derivado del coronavirus. Asegura que cada integrante está trabajando y desarrollando ideas desde su casa. Por su parte, el otro integrante Mike Shinoda sugirió que podrían reunirse para seguir adelante con un nuevo vocalista. Tiene que ocurrir de manera natural y si encontramos a alguien podría verse intentando hacer algo nuevo. Le comento de que Laura Bozzo causó una gran conmoción en las redes sociales al aparecer sin una gota de maquillaje. Aunque pidió a sus seguidores que no se espantaran, aseguró de que se le quemaron las pestañas durante la cuarentena para evitar contagios por coronavirus. Esto no evitó que la llenaran de duras críticas. Dios, ni porque me lo advirtió, sí me asustó. Uy, qué horrible, mejor no salga a la calle. Fueron algunas de las críticas que recibió la polémica señorita Laura. A pesar de todo el alboroto generado, Bozzo reveló que seguirá incursionando en las redes sociales y que acaba de crear una cuenta en Facebook donde compartirá rutinas, tutoriales y consejos para pasarla bien durante esta cuarentena. Y vaya bomba que dejó caer el ex basquetbolista Dennis Rodman, pues asegura que Madonna le ofreció millones de dólares para que la dejara embarazada. Resulta ser de que Dennis Rodman confesó durante una entrevista que la mismísima Madonna le ofreció una cantidad millonaria para que la ayudara a quedar embarazada. El basquetbolista ya tenía una hija de su primer matrimonio. Rodman contó en la entrevista que la reina del pop le ofreció la cantidad de 20 millones de dólares si la dejaba embarazada. El dinero sería entregado una vez naciera el bebé. Si bien es sabido que la estrella de la NBA tiene una imagen de ser muy excéntrico, aseguró que sí intentó cumplir el deseo de su entonces novia, pero no pudo. De verdad de que esta es otra polémica que se le une a las que ya tiene la reina del pop. Yo me despido hasta acá invitándole a que no se pierda su cápsula famarazzi y se informe a través de todas las plataformas de la prensa gráfica. Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima.